El vehículo vehicular con el que cuenta el estrés Michoacán es un padrón ya muy elevado, cerca de los dos millones de vehículos, tanto el transporte público como los vehículos de tipo particular y que la zona metropolitana de Morelia comprende las cuatro ciudades como es la capital del estado, como es Charo, como es Álvaro Obregón y Taríbaro, son las cuatro ciudades que comprenden la zona metropolitana y que concentran el mayor parque vehicular del estado, cerca de 750 mil vehículos que circulan diariamente en esta zona, pues también son una fuente de 17 gases contaminantes a la atmósfera y que tenemos que trabajar para que nuestro ambiente sea un ambiente sano y que lejos de convertirse en un riesgo para la salud de todos los habitantes, podamos contribuir a este propósito. Así es de que esto será el primer foro que se realiza en su tipo, organizado desde luego con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Yalgo, con la EMA que es la entidad mexicana de predicación, la CEMATED, la CEMARNAR y muchos otros organismos como el OAPAS también de la ciudad de Morelia. Así es de que agradezco mucho que nos ayuden a difundir esta información para que pueda tener una amplia participación de todas las empresas que desarrollan sus diferentes actividades en el estado de la CEMATED. Gracias.